Buenas noches Adiós Allá en mi pueblo contestan Buenas noches ¿Cómo estamos? Se me hizo un poquito tarde Lo que pasa es que me levanté el lunes Para ir a trabajar el martes Pero cuando el miércoles vi que el jueves estaba lloviendo Dije yo el viernes Ah, ¿para qué puta voy a trabajar el sábado Si el domingo es el día de fiesta? Vámonos para Casa de la Rana Dije yo, allá debe estar la plebe Y efectivamente aquí está mi plebe preciosa Quiero agradecerle a la Casa de la Rana Que nos estaba permitiendo hacer este primer disco de Pacho Aquí todo llevado a cabo por estos técnicos de producciones discográficas Sonare Así es Muchísimos bienaventurados ustedes que van a aparecer en el disco Ah, qué bueno Su risa, su aplauso Todo va a estar ahí en el disco Qué bueno, qué bueno Aunque sea uno que compren Sí, aunque fuera Dice aquí mi primo Ya lo vi que se me adelantaron Que no me pudieron esperar Ya están echando su cerveza, ¿verdad? Ya están echando su cerveza ¿Ya le hicieron su oración? Ah, qué bueno Que ya le hicieron su oración Los que no le han hecho oración Ahorita les voy a enseñar una oración Porque hay muchas Para la cerveza Le vamos a decir así a la cerveza Con mucha devoción Con mucha fe Santa cerveza que estás en el hielo Tan refrescante suena tu nombre Venga mi vaso, tu cuerpo Hazme sentir el sabor del encuentro Hágase tu presencia Así en la mesa como en el suelo Danos hoy nuestro trago de cada día Perdona el posh Así como nosotros perdonamos a los meseros No nos dejes caer en la municipal Y líbranos de la cirrosis y cruda ¡Salud! Eso, pero Uy Si, eso es solo para los que están tomando cerveza Si están tomando licor